Con dos elementos ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! Él estaba midiendo Las tres veces anteriores Él estaba midiendo distancia Cuando decidió pegarle Así que ya saben Si le hubiera errado Estaríamos en la mano Al servicio margen Te lo hemos hecho muchas veces Pero esta vez no Bien Bien Ahora me va a pasar a mí Ser parte De un ejercicio De precisión Y potencia ¿Hay alguna suegra En el lugar? De voluntaria Digo Para que hagan la prueba No hay No hay en este momento Ninguna suegra Bien Lo vamos a hacer entonces Con el señor Greco Quinto Dan Cinturón negro Quinto Dan La basura también Muy alta La basura también Quinto Dan Aunque ningún exagro La basura también Lo nuestro eyed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!